El perrito cojo. El dueño de una tienda estaba poniendo en la puerta un cartel que decía Cachorros en venta. Como esa clase de anuncios siempre atraía a los niños, de pronto apareció un pequeño y le preguntó ¿Cuál es el precio de los perritos? El dueño contestó Entre 30 y 50 dólares. El niñito se metió la mano al bolsillo y sacó unas monedas. Solo tengo 2 dólares con 37 centavos. ¿Puedo verlos? El hombre sonrió y silbó. De la trastienda salió una perra seguida por 5 perritos, uno de los cuales se quedaba atrás. El niñito inmediatamente señaló al cachorro rezagado ¿Qué le pasa a ese perrito? Preguntó. El hombre le explicó que el animalito tenía la cadera defectuosa y cogería por el resto de su vida. El niño se emocionó mucho y exclamó Ese es el perrito que yo quiero comprar. Y el hombre replicó No, tú no vas a comprar ese cachorro. Si realmente lo quieres, yo te lo regalo. El niñito se disgustó y mirándolo al hombre a los ojos, le dijo No, no quiero que usted me lo regale. Creo que vale tanto como los otros perritos. Y le pagaré el precio completo. De hecho, le voy a dar mis dos con 37 horas y 50 centavos cada mes hasta que lo haya pagado todo. El hombre contestó Hijo, en verdad no querrás comprar ese perrito. Nunca será capaz de correr, saltar y jugar como los otros. El niñito se agachó y levantó su pantalón para mostrar su pierna izquierda, retorcida e inutilizada, soportada por un gran aparato de metal. Miró de nuevo al hombre y le dijo Bueno, yo no puedo correr muy bien tampoco y el perrito necesitará a alguien que lo entienda. El hombre se mordió el labio y con los ojos llenos de lágrimas dijo Hijo, espero que cada uno de estos cachorritos tenga un dueño como tú. En la vida, no importa quiénes somos, sino que alguien nos aprecie por lo que somos, nos acepte y nos ama incondicionalmente.